¿Qué pasa con la policía de la policía? ¿Qué pasa con la policía de la policía de la policía de la policía? ¿Qué pasa con la policía de la policía de la policía? No sé de qué, pero sí usted tiene cualquier rosario de cosas negativas que cometió en los años 80. Yo me doy una sugerencia sana si la quiere tomar bueno, sino también hable de otra cosa, menos de política. Y no acuse cuando usted tiene sus manos manchadas de sangre. Y está difícil que se las lave porque lo que tiene de antecedentes no hay manera de borrarlo.